de la mañana, y cuando me hablan, cuando estoy a un lado de la música, o sea, que quiera, para que contesto, no se va a oír, no se escucha, entonces no tiene caso. Ojalá, le perdí otros cinco, no, hay que pedir tantos, vamos a pedir de cinco en cinco, no, de a poquito, para no ser muy golosos. Sí, sí, dame cinco, y luego otros cinco, el que poco a poco pide, háblele, puede anotar a ti, sale, sí, ya vamos a llegar a nuestro destino, dale. Esos moriagos calientes. Feliz Navidad a todos, hoy el 25 de diciembre, las 5 con 12 de la tarde, vamos aquí rumbo a Mileras, ah, como es famoso Mileras, es uno de los ejidos famosos de aquí en la región. No te puedes parar aquí, para ahí, ahí, párate, párate abajo de la carretera. No, no, ya te subí. No, acá va, compárate. Bueno, ahí está bien, Mileras, ahí está Mileras, déjate para atrás porque tú puedes seguirla. ¿Para qué paramos? Para ahí, nos subí, te voy a hacer, ya nos queda más chance, más que ir ahí. Llegando diciembre y sus postadas, se va acercando ya también la Navidad, El año nuevo me enterarán las tristezas, y con tu ausencia lloraré en mi soledad. Te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te ha de llegar. Tal vez se volvies el calor de otras caricias, y con mi copa terminar me olvidarán. Los meses y los años no lo vuelven, y si el destino no se va a dar felicidad. Habrá un reposo en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Y con dos meses y los años no lo vuelven, y si un verdadero mejor me quieran, Le pediré como regalo un día de bella, besar tus labios y enfecharte junto a mí. Y si cansada de la vida me regresan, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. ¡A ver si superan a los siete de la loma, califiquenlo! ¡A ver si superan a los siete de la loma, califiquenlo! ¡A ver si superan a los siete de la loma, califiquenlo! la dispararon, muy mal herido Fernández, luego lo levantaron, se lo llevaron cargando al carro con mucha paz, allí le va acompañando su esforza y un capitán. Música Decía el doctor Agustín, este hombre es de mucha alegría, si no quieren verle fin, quieren serlo a Monterrey, Música Casi miro en el camino, un trago de agua pedida Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida, se encargó el sartanero, llego a perder la vida Música No, las posadas pueden ser el 25, el 26, el 27, el 28, el día 6 de enero Una posada es una fiesta de navidad y todos estamos, al menos ahora estamos en plena navidad Va a oír baile, está el Comarcón Loco, ya listo, el Comarcón Loco Toca pura música loca, muy bonita, pero muy muy bonita, estuvo ahí en San Isidro hace días El 19, el Giro San Isidro, tocó muy bonito, también tenemos, tenemos más grupos, no es nomás el Comarcón Loco Tenemos varios grupos A las 7 va a empezar Ahí están rifando las cositas Un ángel control y no está en los números Pero cuando de repente, el que Hichel ocupa un apoyo así, otro sí, de Dalha филь李 La undersea abiertamente, de Dalha después de Dalhaźniej para cooperar, para juntar, más le dan desaparece Pero cuando se vienen de los eventos, son los primeros en terrencia O sea, hay que hacer el vis� Vamos a tener el Comarcón Loco Descarga Norteña Indomables Tres grupos Ahorita a las 7 empieza Empieza el Comarcón Loco Ahí está el Comarcón Loco Ya puesto, dispuesto Toca muy bien Hace buen ambiente Cantan y bailan muy suave Ahí están listos 7 minutos para que empiece Empiece a echarle Pues echarle ruido, señores Ya están nerviosos con la mano en el gatillo Se acabaron los regalos, señores Ahí está Mientras en general Se llegamos Gracias, tibio de Orozco Valle de Rancho La invitación de la Pazada Oca Gracias, salud Buen sabor Se toma el Comarcón Loco Farrantito Farrantito El Saludo Y Villayo de Abre Azteca Salud Torreales Esta noche En el Comarcón Loco Y ya terminamos Y ya terminamos Y vengan a saber Porque aquí nos vamos A picarle ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡El Chío! ¡Listo! Buenas noches, gente Bienvenidos A sus amigos De Comarcón Loco Esta noche Esta noche De pasada Gracias por ahí A mi gran amigo Michel Saludos cordiales Saludantes Gran colega Avanzamos Continuamos En esta noche Vamos a avanzar A continuar con Andalos Díaz Por supuesto Los invitamos a hablar A avanzar Porque de aquí Nos vamos temprano Vamos todavía A otro lugar A mi gran día ¡Vamos, vamos! Eso, claro que sí Los temas Los temas Que le estamos enviando Fuertemente Iniciando Sus amigos De Comarcón Loco Primer ser musical De la noche En esta noche Aquí en Mieleras Noche, noche de pasada Avanzamos Continuamos Por supuesto Vamos a los dios ¡Suéltalo, Marín! Baila, baila Con el ritmo 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 Y ya llegamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Este suele... Este 3º de la escol dira ¿Este es el ritmo Del ritmo El ritmo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, bombs! ¡No sé cómo es el disco! ¡No sé cómo es el disco! ¡No sé cómo está el disco! ¡Cállate el atalto! ¡Sobron! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ritmo! ¡Gracias! Y como ya no me llaman nada Alte la mano todos los latinos Oye, oye, yo soy por la gente que su perdón Alte la monta, todos los latinos Oye, yo soy por la gente que va a hacer un par de minutos Baila este ritmo, baila este ritmo Baila este ritmo, baila este ritmo Baila este ritmo, baila este ritmo Y esto es como el colopo Y baila el aire Y digo, baila este ritmo Baila este ritmo Baila este ritmo, baila este ritmo Baila este ritmo Baila este ritmo, baila este ritmo 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 Cumbia, 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 cumbia Cumbia todo el ritmo Abruzlo Sigan bailando, sigan bailando Les estamos despediendo para todos ustedes En esta bonita noche, noche de posada, de helenas Entonces, ¿cómo puedo con esta noche? ¡Hala, dice! ¡Bárcala! ¡Bárcala! ¡Bárcala, bárcala ya! ¡Vamos a bárcala! ¡Vamos a bárcala! ¡Me responde! ¡Me responde! ¡Háganme, Poli! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bárcala, bárcala, para acá! ¡Bárcala, bárcala, para acá! ¡Bárcala, bárcala, para allá! ¡Bárcala, bárcala, para allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 V Canadians! y esta noche regresamos las fiestas desde el Fuego�iro ¡Vamos! 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 ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Sus amigos nos compartó al loco! ¡Nos invitamos a hablar a votar! ¡Recuerden! ¡Único test musical, sus amigos nos compartó al loco! ¡A todos ustedes! ¡Mente de Picarías! ¡Ahí vamos! ¡Esto es el Comarco al loco! ¡Y el otro de los temas en el TikTok! ¡Suera dice! ¡Agua! ¡Agua! ¡Y el otro de los temas en el TikTok! ¡Sus amigos! 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 ¡Nos invitamos a amarillas! ¡Nos no eres Rafael! ¡Nos no tienes que ir! ¡Gracias! 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 sus amigos de Comarco del Ojo, en esta bonita noche nos estamos enviando, avanzamos, continuamos en esta bonita noche, noche de posada aquí en Vielenas, vamos a continuar a avanzar por supuesto, con melodías para que siga bailando y gozando, los invitamos a bailar y gozando recuerden, único ser musical, sus amigos de Comarco del Ojo en esta noche aquí en Vielenas avanzamos, continuamos para que siga bailando y gozando, familias de aquí en Vielenas saludos para Michelle, gracias por su invitación, por supuesto, saludantes en esta bonita noche, vamos a avanzar, continuar, para todos ustedes, gente que viene de afuera, saludos, familias y me ha pasado una linda navidad y se va a hacer un buen día, avanzamos, es el Comarco del Ojo y en dos horas dice, suéltalo, cariño これは la gente que me haladado, Kakafa del Ojo Y con miles de días ơn protocol, se me ha llamado y me ha sido una edición, de donde ni se puede voy a hacer una lluvia y lo vi es la misma 你 ha ganado el periodo del Ojo Arriba Madena Arriba Madena Arriba Madena Arriba Malena, que no se va a la prenda ¿Qué pasa Malena? Arriba Malena, que no se va a la prenda ¿Qué pasa Malena? Malena, malena No me dejá la tienda Porque Malena, malena La malena está llevada Porque es el que te ha mirado Esa era sin verdad Te ha dejado todo al ancho ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Arriba Malena, que no se va a la prenda Arriba Malena, que no se va a la prenda Arriba Malena, que no se va a la prenda Malena, que no se va a la prenda ¿Qué pasa Malena? ¿Qué pasa Malena? ¿Qué pasa Malena? ¡Pumato loco! ¡Aquí, qué, 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 qué! Malena, malena ¡Vamos allá! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Siga bailando! ¡Sígale bailando! ¡Sígale! Los que están bailando, los que están bailando, los que están bailando, los que están en esta bonita noche, ¡es el Cómacol Loco! ¡Y esto de los temas, es el Cómacol Loco! ¡Suéblanos, cariño! ¡Oye! ¡Sébrecés, cariño! ¡Cómo quiero! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sébrecés, cariño! ¡Sébrecés, cariño! ¡Sébrecés, cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos vamos, compadre, ya nos vamos, compadre, ya nos vamos, compadre, ya nos vamos, esto fue, desde la comanda, el sentido de esta, el comandor Lupo, gracias. Pues así es mileras, amigos, ahí están mileras, miren, el año pasado la avenida de Río Guanabal, se les hizo una abra por ahí, andaban asustados. Está más o menos mileras, está grande, todos los ejidos, como ustedes se dan cuenta, la mayoría se edificaban a la orilla del cerro, por las avenidas del Río Guanabal, el Río, y el Río Nazas, la mayoría están a la orilla del, de los cerros. Entonces, ya cuando se edificó el ferrocarril, pues se hicieron a la orilla de las vidas del ferrocarril, pero con miedo, ¿eh? Y los que estaban a la orilla del cerro, ¿no? Se anunciaba una gran avenida, podían correr al cerro fácilmente. Desde el año pasado, el Río Guanabal les dio un susto por ahí, se hizo una abra, ahí llegó hasta el rancho, el Río Guanabal ahí va cerquitas. Pues vamos a ver cómo se pone la posada, porque saben qué, no se oye todo, no, vamos a empezar a las 7, pero van a ser las 6. Les digo, para llegar a Meleras, por acá por un lado de Gilita, están cerquitas, pero no hay carretera, hay que agarrar terrecería de acá de La Rosita o de Gilita. Prácticamente ahí está, a la vuelta de la esquina, Gilita. No sé por qué no harían carretera. Pugnaremos porque se haga la carretera. Pues así es el cerro de bonitos, señores. Un jardín. Pues ahora sí que enorme, ¿eh? En el mes de mayo, que el ferrano de los nopales se pone, pero bonito, ¿eh? Bonito. Las flores muy vistosas, amarillas, naranjas, rojas. Estoy viendo si hay orégano. Puede ser que si hay orégano, hay que ver unas matas para ese orégano. El orégano no se da en cualquier lado. Es como todas las plantas. Tienen su terreno. No sé si porque se va acabando y va quedando nomás en lugares escondidos. O porque hay espacios donde no se da. Bueno, vamos a llegar a Milera. A ver cómo se está poniendo la pachanga. Ya se oye por ahí el sonido. Bueno, vamos a llegar a irme 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 a irme. Gracias.